3 Hey que onda amigos, aquí nos encontramos en este río, sería el río Llenpa y les quiero invitar a ver este nuevo vídeo que vamos hacia el lago de Coatepeque que es un trip que estamos haciendo en motos vamos 3, es un equipo de 3 estoy yo, Alex, mi gran amigo y chico aquí lo siempre, los amigos de siempre así que les quiero invitar a que se queden a ver el vídeo, va a estar muy interesante vamos a ir haciendo el recorrido, voy a grabar un par de tomas en la moto también hay un lago de Coatepeque les voy a grabar, les voy a escribir un poco, darles precios darle una mini guía, un poco de historia y como pueden ver aquí está el río, el río Llenpa hoy está en época de verano, estamos en marzo ya terminando el mes de marzo, está un poco pachito el agua está un poco verde, pero es por la misma que está alrededor de los árboles y los árboles de aquí, un poco de sábila y todo lo demás perdón, no sábila, es como se llama, me he olvidado el nombre así que, pues nada, quedense hasta el final del vídeo va a estar muy interesante, el lago de Coatepeque es mi primera vez que voy ahí tengo años de querer ir, nunca había ido y bueno, siempre que voy para Guatemala paso bien cerca y nunca paso así que hoy nos decidimos hacer este tour en motos y pues espero que les guste nos vemos, comentenme abajo si les parece el vídeo alguna sugerencia, comentario y suscríbanse, continuamos con el vídeo y vean, aquí estamos llegando a un puente de jamaca aquí en el camino a San Pablo Tocachico algo de miedo me acuerdo solo de burro cuando va para el castillo ¿sabes? tranquilo conmigo ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómelo! ¡Pase! ¡Aquí todo ranger! ¡Uy! ¡Huelas! ¡Burros! ¡Y chicos no te vas a viajar, te da mierda! ¡Jajajaja! 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 ¡Mierda! por lo menos si te caes caes agua ahí ¿Qué? ¿Qué? ¡Ayú! 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 Esta largo este puente! Sí, ¿vos? Sí, te brindado Sí, te brindado ¡Que bonita oiga, mano! Me escuché, Eva, es que vos ni ves los lados, no los vidrios nada. Sí lo voy viendo, pero hoy me tapo bastante lo hice, pero es que ese tupito suena bien suave, ese tupito suena bien suave, uy. Sí, con miedo le da. Estaba original, nunca me había pasado en uno tan largo y así. Sí. Hey, ¿qué onda? Aquí seguimos con el video, pues les quiero comentar que estamos aquí en el Texaco, del Congo, ya para comenzar. Agarramos la calle que llega a Santa Ana, no nos metimos a Santa Ana centro, sino que de una vez nos desviamos, agarramos esta calle. Y no nos quisimos ir por la Panamericana porque es más peligrosa, es autopista, entonces está más tranquila, sobre todo porque andamos en motos. Y de aquí, en este desvío del Congo centro, vamos a agarrar aquella, que es la que nos dirige hacia el Congo centro, vamos a cruzar recto, 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 el Congo. Básicamente yendo al norte completamente y llegamos al lago, así que sigamos con el video. Y bueno, llegamos aquí, llegamos al turicentro, que está en la orilla del lago, que se llama La Jamaya. La Jamaya. Aquí está chicos, nuevo youtuber, vamos a apoyar ahí el canal de él, ya lo vamos a poner ahí en los comentarios, porque no sabemos todavía cómo le vamos a poner al canal, y como pueden ver, ya estamos llegando aquí. Vinimos en las motos, las bebecitas, ahí están. Como pueden ver, llega cualquier tipo de vehículo, moto 4x4 y hasta niña. Entonces, en cualquier cosa se puede venir, la calle está bien, solo alrededor del lago, así hay bastantes baches, huecos, pero en general está bastante bien. Eh, buen estado, huecos, huecos, y aquí les quiero mostrar ya el turicentro, se llama La Jamaya, ya está lo último, por allá es la entrada del lago, por así decirlo, pero entonces aún hay que rodear, 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 pasa por, ya voy a dar más detalles, pero va a ser por todo básicamente, y ahí está la isla, pero les quiero decir que esta parte es privada, se paga 1.50 para entrar, pero está bien bonito porque tiene sombra, bastante baqueo, tiene acceso obviamente al lago, y está bastante bonito. El agua, me dan ganas de meterme, yo no sé por qué la gente no se mete, pero el lago está enorme, me recuerda a uno que se llama Apopka, Apopka, de Orlando, donde casi me ahogo hace 2 años, está, si quieren andar en un bote aquí, pero ahí pueden ver el color del lago, hoy no está turquesa, o semi, está medio, medio, pero ya se falta un poco, creo yo, y ahí está, hermoso, realmente mi primera vez aquí, nunca había venido, y está, este toque, me gusta, me gusta bastante, además un terror que vamos a tapar, pero sí, suerte que me traje un short y una camisa, así que me voy a bañar, digo yo, es obligatorio para mí, ir a este lugar y ir a bañarme, no solo descansar, ya, hoy ya ando medio cansado, porque ha sido una semana, bueno, de Semana Santa, y viviendo toda la vacación, de las vacaciones, y entonces la aproveché de ir a este tiempo, y gracias a eso, pues, he tenido, ya llevo un rally, ya llevo 6, este es mi sexto día de andar afuera, en el tour comenzamos con Willy, que íbamos para Cotepeque, Honduras, el domingo, el lunes allá en la playa de Honduras, el martes llegamos a la, todavía el martes pasamos por Guatemala, llegamos a la casa, el martes, el miércoles, nos fuimos para las piscinas del Zumpul, jueves, fuimos a San Ignacio, La Palma, y Tejutla, y ahora que andamos aquí, en, en el lago de Cotepeque, este ya se ha sido tour en moto, porque queríamos hacer un tour en moto, pero, ya, a ver si ya me siento medio cansado, ayer estaba a punto de decir que no, pero dije yo que iba a decir que sí a todo, así que, aquí andamos, si no me arrepiento realmente, el viaje no ha estado muy cansado, hemos hecho un par de paradas, y, eh, todo bien, ahora les quiero mostrar aquí, por supuesto, hay partes privadas, bueno, y aquí estamos ya en otra parte del mismo, la jamaña, jamaña, y, como pueden ver, aquí hay un cartito para estar aquí, y aquí se pueden venir a asentar, a ubicar, a comer, lastimosamente, no me traje mis sándwiches, que siempre ando a todos lados, así que voy a tener que comprar comida, y vean, que bonito el cielo, mirá, si se ve bonito, y, aquí, ¿qué? las del otro lado se ven bonitas, ¿y qué es la que está en mediación, va, de todo, en la isla? no está en la isla, no está en medio, está a un costado, pero no hay en exceso, no hay puente, esta es la parte más cercana de la isla, ¿qué? no, es lo mismo, pero... bailaste de lujo a todos, tienes que traer filancha, si, dice el fruto, estoy del pego, bueno, y como pueden ver, aquí está bien bonito, ya estamos ubicados, por lo menos aquí, mojándonos los pies, para mientras nos baja la comida, y después vamos a meternos completamente, aquí nada más hacer la aclaración, de que es bien inclinado, así, bien solo, así que si no puedes nadar, solo se mete así en la orillita, si puedes nadar un poquito más, pero sin arriesgarse mucho, aquí hay unas cuantas ventas, esa señora viene en lancha, y trae ventas de... quiero ver, y pongo pepino, si pepino, fruta, la fruta, ahí le puede comprar, por allá están, otros rachos privados, y es un bonito viaje, realmente ha estado bien bonito, el lago nos comentan, que está un poquito sucio, para esta fecha, pero después de esto, después de esta temporada, dice el señor que, se pone turquesa, así que a lo mejor, va a tocar otro tour, venir, para ver el lago, turquesa, solo para venir a ver el turquesa, así que allá está la isla, esa es una pequeña isla, que está al lado, este, del lago, y pues, para llegar ahí, no hay puentes, no hay nada, se tiene que ir con lancha, o ferry, así que, para que lo tengan en cuenta, igual al otro lado, solo hay como, casas privadas, al otro lado, no, creo que no hay como, como playa pública, por así decirlo, costa pública, así que, lo más bonito, es de este lado, y las lanchas, el jet ski, vale 10 dólares, los 10 minutos, así que a dólar el minuto, también tiene kayak, dice el señor, 12 dólares la media hora, ese es con remando, y también las balsas, que por 20 dólares, le van a dar la vuelta, a toda la, a toda la isla, así que, también, las aguas termales, están por allá, y solo para seguir, les dando datos curiosos, este lago de Coatepe, que se pone turquesa, cada cierto tiempo, queda localizado, en Santa Ana, al lado oeste, del país, de El Salvador, bastante cerca, de Guatemala, bueno, aquí estamos metidos, ya, como pueden ver, estamos metidos, ya está haciendo, un gran frío, se siente bien helado, nada más, les quiero comentar, está bien bonito, se siente, helado afuera, porque ya no mojamos, entonces, el viento, y todo, aquí vean, hay bastantes algas, ya no, por eso no está clavito, el agua, pero, ay, aquí si ya se siente bien, aquí estamos, ya no vamos a ir, de regra, hay unos jet skis, cobran, 10 dólares, los 10 minutos, si se queden subidas, ahí lo pueden manejar, usted, o, se lo alquilan, y pues nada, me quiero despedir, de ustedes, ya aquí, esto sería el final, del video, espero que les haya gustado, comentenme abajo, alguna recomendación, o alguna, sugerencia, para mis videos, estoy haciendo, tratando de hacerlo, mejor cada vez, estoy tratando, de conseguir un gimbal, para hacerlo más estable, pero de momento, eso es todo, no les pude grabar, con la GoPro, porque al final, les pude grabando, en la calle, en la carretera, por error, así que me quedé, sin batería, no pude grabar, aquí en el agua, bien, aquí estoy con el teléfono, y no es lo mismo, me da miedo, que se me, arruine, por el, por la humedad, pero, bueno, así que eso es todo, nos vemos en el próximo video, y, suscríbanse, denle like, y bye bye, y luego, nos vemos en el próximo video, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.